¡Hola! A todos volvimos al estudio. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Bienvenido! Manuela, dos cosas. Primero, estén patas. Segundo, una de cada color. Tercero, porque sus perros se comen las medias. Cuarto, cómprate medias. Ahora me voy a comprar. A nada de conseguir un canje de arroba medias. A nada de que le consigan un canje a Manuela porque no tiene par. Me caigo. ¡Qué felicidad! Pero me levanto. Hablamos de nuevo acá. Hay aplausos verdaderos, no aplausos solitarios. ¡Dale, Mel! ¡Dale, Mel! ¡Bien! ¡Está hecho! ¡Aplausos! Bueno, arrancamos el programa del día de hoy y la verdad que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. En primer lugar vamos a estar hablando con Maya Refico, que sacó un temón el otro día. Así que vamos a charlar con ella y después nuestras queridísimas Besis. Persona que admiro y Maya. O sea, no, no, Amor, no, Maya, Maya. Maya, grosa, grosa, grosa. Y dos grosas también que la rompen son Can de Molfese y Mel Lescano. Así que en un ratito charlar con ella. Perdón, siento que ahí nos podemos poner un poco picantes, ¿no? Porque están como ardientes las Besis. Sí, están solteras, no. Están solteras. Mel no. Bueno, no lo vemos. ¿Más Besis? Está perdida. Perdida a fuego, Molfese. Les encanta esta faceta de Molfese. Me encanta, amo. Vamos a charlar en un ratito, pero a Molfese vamos a sacarle toda la... Pero bueno, vamos a arrancar con la consigna de esta semana que les dejamos a todos ustedes. El sticker para que nos digan qué hacen cuando les llega un audio largo. Ya sabemos, ya sabemos que vos adelantas los audios. Sí, ahora con este de por dos, amor mío, hoy me habla Lucha. Hola, ¿qué tal? Yo voy a falsar redes. Yo tengo una técnica para el que le gusta mandar audios, o sea yo, de que digan cosas importantes a lo último. Y ahí chequeás si al que le mandaste te escuchó todo el audio largo. Qué buena idea. Qué mala. Qué larga. Qué mala. Qué larga. Y bueno, ahora yo, amor, mandame el audio que quieras, yo te pongo por dos. Mientras me escuches, amor, escuchame con la voz que quieras, con la voz de Twitch y de idea, no me importa nada. Esto de por dos, amo, 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 pero bueno, lo que dijeron ustedes, que la verdad que fueron muchísimas respuestas, o no. Muchas respuestas. ¿Ves? Mirá, el primero... No te escucho, ¿cómo? Muchas. Muchas, ok, gracias. El primero, acá está, y ponés a prueba, escucho solamente los primeros 10 segundos y los... Ah, me cago. Después somos 10, pero no tenés un pelo. No, no, porque si le decís algo importante a lo último, como yo, ahí te está por... Y si te digo algo importante al medio, que sos un boludo que escuchaste, el saludo inicial, el saludo despedido, ¿te parece lo importante? Bueno, qué sé yo, yo estoy... Escuchen todo, pero para, eso era antes. Ahora... No te hagas el que escuchar los audios, Lizardo, no te hagas. Ok, lo escucho mientras hago otra cosa. Me voy a escuchar mientras... No, no, no. Me das plebito, ¿sabes? No lo escucho. Me escucho. Yo, yo en un momento, y voy a decir la verdad, tengo ahí guardadas cuatro conversaciones con audios de un minuto y medio, que todavía no las escuché, porque justamente el audio duró un minuto y medio, pero a mí es una falta de... Yo me quiero fijar si me escuchaste las redes de los audios. Ponenle play rápido, ahora. No, ni nadie, ponenle play veloz. Sí, sí, sí. Toma. ¡Ay, yo creo que no! ¿Qué dice? ¡Basta, abárame, fíjate! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! Odio a la gente que te manda un audio y como un señor que me mandó el otro día, que arranca así. Hola, Lisandro. Bueno, ¿cómo estás? Sí, sí. Mirá, me pasó tu número, Manuel Labial. Bueno. Me pasó tu número porque se lo pedí y la verdad es que lo que yo te quería preguntar es que... Es que... Pero yo no te mando a hacer. Bueno, Listo, ahora te estoy fijando. Dos segundos. Preguntame a cuántos segundos lo bloque. Bueno. Digo que no lo puedo escuchar y pido que me lo resuman por escrito. Yo digo igual. ¿Vas me mandaron un audio? Mira lo que dije. Yo si es importante y necesito que lo escuches, te digo, escuchame el audio. Es importante. No, mira, mira. Yo lo puedo escribir una sendera. ¿Qué le dije? ¿Dónde? A ver, hola. No puedo escuchar audios. 38 segundos. Muy creado de eso que sí. Sí, bueno. Es más fácil preguntarme a qué hora te llamo, mi sierda. Igual te quiero. Ahora que se puede, los acelero. Antes los escuchaba, pero tardaba 10 y contestaba de poco. Tipo cumple. Ok. ¿Cómo el cumple? Si es alguien que me importa o me gusta hablar, lo escucho. Sí, sí, obvio. Depende. Si es un chisme, lo escucho todo. ¿Y cómo sabes si es un chisme? Yo tengo el borde y mi amigo que arranca. Mi amigo no sabe lo que pasó. Y cuando ya arranque el avión y lo que pasó, es, voy al baño. Llega. Ahí sí es tipo, dale play y mientras tanto te escucho con atención. Finjo que los escucho y respondo. ¿Qué respondes? Ok. Claro, ¿qué respondes? Malito. No. No. Eso es ser caca. Siempre lo escucho. Si se tomó el tiempo de mandármelo es porque es importante. Ay. Me da como que es mi tía lo que escribió eso. No lo adelanto porque me da risa la voz acelerada y no me concentro. Pero en uno no es tan acelerado. ¿De qué se ríen? No sé, me veo tan dura. ¿De qué? No lo adelanto porque me da risa la voz acelerada y no me concentro. A mí también. Bueno, bueno, voy a pasar. Pero en el uno no se acelera tanto. Ok. Me cuelgo por días. Después aparezco y digo, uh, me colqué. El audio ya no tiene importancia. Bueno, sí. A mí me voy a decir una cosa. Si me mandás un audio de dos minutos y yo no te lo escuché, realmente. ¿Qué es lo importante? Papito me haces acordar y me decís, le podés dar play. Violencia. Hay violencia acá. No se nos van a ver a repetir, pero antes le quiero preguntar a Manuela si ella es más de la mochila o de la riñonera. Y depende para qué. Si me decís, tenés una salida con amigas o vas, no sé, algún programa o algo, estoy más para lo práctico. La riñonera. ¿Cómo? Sí. Me pongo la billetera, el celular y ya. Ahora, si tengo que hacer algún, no sé, tengo un día más complicado que tengo que llevar más cosas, tengo más bolsillos acá, por ahí puedo meter la computadora, cuaderno, libro, arre, así va. Esa me la puedo llevar, ¿no? Esta me la puedo llevar a Perú. Digo, ¿me entra todo? Sí. Divina. ¿Eh? Entra todo menos yo. Cancherísima toda. Escuchame una cosa. O sea, además estas mochilas y riñoneras de Neobag son súper cancheras y combinan con cualquier outfit y estas plateadas que son un fuegardo. Sí. Y lo mejor de todo es que están hechas con materiales libres de crueldad animal, cosa que sabés que para mí es súper importante. Importante. Importante también. Así que nunca salgo sin mi Neobag. Exactamente. Así que ya saben, ¿eh? Entra en las redes sociales de Neobag o en la web www.neob-bag.com.ar y vean todos los productos que tienen y no se olviden, ¿eh? Esta es la mochila Luna y esta es la riñonera Little Venecia. Esta me la llego a casa. ¿Cómo está trabajando en una serie de Netflix, ok? El otro día le pregunté a Lizardo, le digo, ¿cuál es la pregunta? Escuchemos ese audio velo. Vamos a ver. Eh, le pregunto a Lizardo, ¿cómo se... cómo era la pregunta de... Manu y Aya. ...de las alchines de su aire? Como diría Victoria, 13 razones. ¿Adiós, ¿por qué no les exigiris? ¿Adiós, por qué no les exigiris? ¿Podrán ser bilingües por audio en por dos? ¡Ay, para Cris, no para Maya! Ahora que sé. Bueno, la TikToker. Bueno, TikToker tal vez. Ahí está Maya. Ahora todo el fandom. ¿Estás en lovia Maya? No se habla. Vamos. ¿Por qué no la posta? ¿Eh? ¿No te preocupes? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué diosa de mierda! ¿Cómo estás? ¡Qué diosa de carajo! ¡Esa cara de la cura! ¡Esa cara! ¡Demestral! ¡Hola, Maya! ¡Estamos acá! ¡Estás pincelada, Maya! ¡Por favor, te la pido y me bajas la presión acá! ¡Maya, te podés sacar el filtro! ¡Sí! ¡Sacate el filtro, amor! ¡Sos hermosa! ¡Sin nada! ¡Párenme apagó el wifi! ¡Ok, dale! ¡Sí, por favor, ya! ¡Qué diosa! ¿Me estás? ¿Qué diosa? Está, está, está. ¡Que no cunda! ¡Que no cunda el pánico! ¡Ahí está! ¿Volvió? Está bien. ¡Pildada! ¡Diosa! Es la primera vez que se tila y es diosa. Yo me tildo, soy un culo flotante. Pero ella es diosa. ¡Que no cunda el pánico! Yo me tildo y soy tipo una persona que... Mirá, ahí le puedo hacer screenshot y... Y va el feed. O sea, le hace screenshot. Voy a hacer otro... ¡Feed 100K de likes! ¡Diosa! ¡Feed 100K de likes! O sea, yo venía a ver si es una captura, ¿verdad? A mí no tildo, porque si me capturé, ya estoy pidiendo ayuda. A ver. A ver, ahí... ¡Ah, se fue directamente! Ahí está. Bueno, vamos a volver a la llanta. Manuela, prefiero... Amo, amo, que me creo mil. Llamando a ella. ¡A ver, ahora! ¡Ahí está! ¡Diosa! ¡Ahí va! ¡Dos datos, dale! No, o sea, ¿cómo? Amortizando acá los datos. Igual, ¿tenés un filtro o sos así? No, mi vida. No tiene un filtro, es una cara hermosa. No, pero está bronceada. Tengo maquillaje, rey. Maquillaje. No, yo recién llegaba. Sí, llegué hoy a la mañana. Estoy en cuarentena. Estoy en cuarentena, no. No, no puede ser. O sea, ¿sabes qué pareció a Natali Pérez? Sí. Sí, es como una mini Natali Pérez, dicen acá. Sí, es como una Natali Pérez chiquitita. Qué honor, ella es preciosa. Sí, sí. O sea, estoy hablando de mujeres muy hermosas. La verdad que, verdad, mela, mela. Quiero que me fuentes ya cómo viviste el lanzamiento de tu tema, estando a distancia. Porque lo lanzaste allá. Te coincidió, dijiste, me chupo un guapo y el saco desde acá. ¿Cómo fue? La verdad es que es un tema que tenía hace ya como un año y medio y ya no daba más. O sea, ya lo quería sacar. El video lo grabé el día antes de irme. O sea, directamente del set de FG6A. Fue como... ¿Anseidad? No, no. La parte, sí. Fue mucha ansiedad. Con la dire, con todo el equipo estábamos un poco vueltas locas porque necesitábamos como asegurarnos obviamente de grabar todo y de llegar al vuelo y bla, bla, bla. Pero nada, muy feliz. Bueno, ya está tanto calor disponible en todos lados para quienes no la escucharon todavía. Así que les invito a todos a escucharla. Y nada, estoy muy manija, estoy muy contenta. No, y al fin, ¿no? Porque acá con Manu te recibimos hace unos años acá en Fans en Vivo y estabas contándonos que ibas a sacar tu música, que le estabas metiendo, que estabas como buscando también quién es lo musical a hacer y ahora ya está. Te lanzaste con el otro tema, ahora sacaste otro y digo, ya está como, ya estás encaminada. ¿Cómo estás con eso también? Muy bien. La verdad es que siento que va cambiando. O sea, ahora justo en el viaje escribí mucho y es nada que ver con lo que estoy sacando. Como que siento que todo va evolucionando con la persona. Y con el artista. Entonces, nada, la realidad es que siento que siempre va a ir cambiando lo que hago desde un lugar desde la evolución, ojalá. Y desde ir conociéndome más, y desde ir probando. Si yo cambio todo el tiempo, imagínate mi música, como que. Te hago una pregunta. ¿Tenés algún momento particular del día que estás más inspirada para componer? Sí, sí. Sí, o sea, la verdad es que escribo, siento que mejor o más inspirada de noche. Pero la realidad es que a mí me ceba mucho trabajar con gente nueva. Como escribir con gente que no conozco y a veces escuchar sus perspectivas y su propia como impronta, me re-inspira. Me da muchas más ganas de escribir. Así que eso es algo que escribo. Maya, ¿hace cuánto te fuiste? ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Dónde estuviste? ¿Te vi en todos lados? Pará, eso vino acá FAS y se iba al toque a Nueva York. Al toque se iba. Sí, sí, pero después volvió, cuarentena acá, hicimos FAS en el año pasado. Acá por Survive. Y ahora te volviste a ir, pero estuviste en todos lados, querida. ¿Dónde estuviste? Con Mirko. Sí, no, aparte me voy en una semana. ¿A dónde te vas? O sea, no, 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 no. La semana que viene ya la puedo contar. Sí, pero bueno, literal, no, me parece que me voy al día que termine mi cuarentena. Bueno, está bien, igual, porque cumplís, por lo menos cumplís. Los protocolos cumplidos. Es que yo creo que no, tampoco podría viajar antes, la verdad, ni idea. Pero tampoco que creer que no. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Escuchame, pero contame, ¿a dónde te fuiste y por dónde estuviste? Bueno, la verdad es que fueron unos meses muy zarpados. O sea, soy muy consciente de que más ahora, en este contexto, es una locura ya desde sí poder trabajar y poder viajar. Así que muy agradecida. Bueno, primero grabamos la peli de Calis en Bogotá. Así que eso fue hermoso. Ya la terminamos. Va a salir a fines de julio en Paramount Class en Nickelodeon. Así que ya, si escuchan un rey, son el caloventor que tengo al lado. Bueno, me van a dar la calefacción a todo esto. No, no, pero se escucha perfecto, mamá. Ok. Bueno, así que eso, ya a fines de julio sale la peli. Y después de ahí, ¿qué hice? ¡Ah, me quedaste con mi hermanito! Así que eso... Pero no era, te instalaste el dinero, no es que fuiste a dos parques. Te quedaste con un mes el dinero. Y dice, ¿y ahora qué hizo? ¿Cuántos parques? No, hice todos los parques y hice un día por parque. Repetimos como no. Pero después ya sí me quedé como un mes y medio en Miami trabajando. Y en realidad me iba a quedar dos semanas, tres semanas más. Pero por una situación de claborar, me tuve que volver. Que les quiero contar, les juro. Es lo que más maniño... Pero para, para. Porque no nos podés dejar así. Pusenme una cosa. ¿Canto o actuación? No, las dos no te puedo decir. O sea, la realidad es que... Sí, perdón, una respuesta muy mala. ¿Ahora me suena? No, esta pegó serio. Ya te lo digo. ¡Ya! Yo no digo nada. Esa, se nos va. Se nos va. Ya te va. No me diga nada, no me diga nada. Ya, díralo, díralo. Vas a pegar la cara. Vas a pegar la cara. Ok, ok. Escuchemos una cosa. Yo te cuento, pero... Yo te cuento, pero... Yo te cuento, pero... Así que preparate. ¿Estás lista? Mira, me dan miedo sus juegos siempre determinado, expuesta. Pero 100% culpa mía. Y voy para... Y la hora más... ¿Por qué? Porque tu canción se llama Tanto Calor. Entonces dijimos, vamos a hacer un cuestionario que le dé calor. Dale, vamos. No me dan miedo. Hacete el nombre que escribís, mi amor. O sea, hacerte el cargo, ¿está? Porque vos le pusiste este nombre a tu canción. A nosotros nos vibró tanto calor, tanto calor. Y a mí me sube la temperatura y se pudre. Y nos inspiro. Me encanta, me encanta. Este es el juego que se llama Tanto Calor. ¿Está? Vamos a hacer un par de cuestionarios que te puede dar un poco de calor y no. Vamos a ver qué tanto nos respondes. Me encanta. ¿Qué cosas que me dan vergüenza y tanto calor? Cosas que me dan vergüenza sentirme expuesta. O sea, sentirme como... Ay, porque que me la mandé yo, como... Sentirme expuesta es lo único que me da vergüenza. Después yo medio que hago cualquier cosa. ¿Y qué cosas me dan tanto calor? Y bueno. Que termine la cuarentena, ¿no? ¿Qué fantasía cumpliste? El poder trabajar de lo que amo. Ay, vaya, por favor. Vaya, dejáte de joder. Ya tenés como 43 años. Mirá, te voy a mostrar las patas y no te puedo. No me quejo. ¿Qué es eso? Pero quería escuchar, no te pasa que me digas con quién, con quién, con quién. No, no voy. Avión. Terraza. Sótano. Zoológico. Sótano está bueno. Heladería. Entre la crema y el... Avión. Estoy pensando en las que pueda decir, ¿no? Porque hay una medio borde. No, vale. No, podés decir... Cualquiera podés decir acá. Dale. Digamos. Dirá una. ¿Cuál dijiste primera? Balcón. Balcón. Decimos balcón para mantenerlo. Avión. Avión, avión, avión. ¿Avión cumpliste? A mí me gustaría cumplirla, pero me da un poco de miedo. No, yo no hice cochinada. Una confesión hot. Tito la roja. Y bueno, quería tanto calor. Casi va. Una confesión hot. ¿Cómo garpa que la gente cocine? Qué bien. Al ir a arrancar un curso de pastelería. Yo te cocino el primer plato de mi vida y vos me cocinás el postre. ¡Esta! ¿Te gustó alguna vez la pareja de una amiga? No. No, soy reje con eso, ¿eh? Yo soy muy de jamás. ¿Hubo algún rumor que nunca hayas afirmado? Sí, un montón. Que no significa que sean verdad o no. Pero dicen un montón de cosas. Están en una serie y dicen mil y una. Bien. ¿Tuviste alguna vez una relación prohibida? Está claro. Puede ser. Ok. Bien. ¿Qué es lo más picante? No sé qué van a decir. Puede ser un chile. ¿Qué es lo más picante que te has llevado a la boca? Talsita Tabasco. Talsita Tabasco. Wasabi. No, mi amor. Sí. Resaliendo, amor. Resaliendo. Wasabi, corazón, wasabi. Exacto, exacto. Escuchame. ¿Crees que chapas bien? Quiero pensar que sí Tengo, o sea, he tenido buen feedback Pero quiero pensar que sí Ok, same ¿En qué parte del cuerpo te fijás Primero en la otra persona? Soy re-mersa Lo que voy a decir, pero es verdad Les juro que no es chamuyo Me refijo en la sonrisa Ay, yo también iba a decir eso ¿En serio? Es que les juro, mira, sonrisa Me destruye el corazón No, voy a decir lo que dijo Lizardo No, yo me refijo en la sonrisa En su mirada Y en su pelo ¿Vos? ¿Te has disfrazado por alguna pareja? Sí ¿De qué? Nada, muy creativo Pero hay una sorpresa ¿De vida? ¿Cuál? No, no, por Dios Me puedo levantar una sorpresa por mi argentina ¿Te gusta que te digan cosas al oído? Se podría decir, ¿no? ¿A ver? ¿Has enviado fotos hot? Sí Y estoy un año y medio cerrado en mi vida Sí, hoy, amor, hoy Si no me hablás de difícil no ya que empieces Claro Me gustó María, contestaste todo Sos bastante astuta Sí, se la hago Resolvió Sí Bien Escuchame una cosa, tengo preguntas de tus fans Y no quiero que se enojen Así que vamos a hacer mínimamente tres o cuatro ¿Ok? Como por ejemplo ¿Con qué artista argentina te gustaría colaborar? Dice Rochido Rojas Con una bocha Una bocha Con cualquier O sea, la verdad es que siento que entre mujeres y más argentinas moriría Pero Te diría que Angelita O Tini O Niki Nicole Persona que admires Dice Lali por Casi Ángeles 8 Persona que admire a mi mamá ¡Ay, no! No, yo quiero tenerte en mi casa Creo que saliendo tiene que me digas hasta Hasta luego Yo quiero que me cante antes de irme a dormir Sí ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? Pregunta Eliana Pérez No te quiero Es una Es la verdad que me parece bien En mi curso de año de día No Hay muchas Siento que por momentos me resuenan distintas Como depende del momento que estoy atravesando Hay cosas que me resuenan más o menos Pero Hoy en día Suena de vuelta Medio mersa Pero es que lo siento muy Muy en serio Y como que me atraviesa mucho Es como el agradecimiento a A todo Para con todo Lo bueno, lo malo Y todo lo que está en el medio Como que Siento muy Perdón, tengo una pregunta ¿Maya está soltera? Estoy contenta Estoy ahí Muy feliz Cuando la gente evade la pregunta O sea Igual Maya, si está soltera Te voy a decir Estoy contenta Estoy contenta No respondo a mi pregunta ¿Maya ¿Estás soltera o no está soltera? Mira, no tengo novio Ni novia Yo me quedé Yo te voy a decir una cosa Cuando estaba house party Charlábamos más seguido con Maya Y me quedé en una parte de historia Que hoy siento que puede ser totalmente otra Es como que fue así un año atrás, ¿no? Tenemos mucho de qué actualizarnos Gracias Yo siento que Maya Es de esa generación Que tiene relaciones abiertas Que los amo Que soy fan De los chicos Que tienen relaciones abiertas Y fuertes Y ases Somos así, ¿verdad? La nueva generación Somos así ¿Cuándo sale el disco? Al fin Dale, Lina Este año Sí o sí O sea Estamos intentando que salga ya El tema es que ahora me ha salido Una situación laboral Que básicamente me va a imposibilitar Durante el Durante el próximo Durante un tiempillo Estar ¿A qué lugar te vas? No sé si puedo decir nada O sea, es que de verdad No sé, me da miedo Me da miedo meterme al día Pero para al trabajo O sea, vos viajás Porque te vas a trabajar Sí ¿Y te vas a España? No, no me voy a España ¿A mí? ¿A mí? A mí A mí ¿Vas a Córdoba? Bueno, escuché una cosa Ahora sí se picó Se picó todo mal Maya te amo Quiero que lo sepáis Vamos a jugar A el juego que se llama Del 1 al 10 Ok Vas a arrancar Yo te quiero decir algo Vas a jugar primero con Lizardo Que es muy bueno Lizardo Lizardo, me das un miedo Sí, es muy bueno Yo a veces no me gusta jugar Porque me veo angustiante Si acá Perder contra Lizardo Y después vas a jugar conmigo Que por ahí Soy un poco más chota Este era para mí Este lo tenía que leer yo Ok Escucha, mi juego es así Son 10 preguntas De las cuales La primera pregunta Tiene una respuesta La segunda pregunta Tiene dos respuestas Y así hasta llegar al 10 En un minuto y medio O sea, yo te pregunto Primera pregunta Decime un color Ah, ok Rojo Decime dos frutas Ah, listo Tres canciones Escuchame Vale, acá Lizardo Para así te pones el tema Si te gano Te hago una pregunta Bueno Y si no Yo te hago una pregunta ¿Vos? Bien Me encanta Me encanta Mirá Lizardo no sabe Tengo Maya y Lizardo Acá Esta es para Lizardo Un minuto y medio Tenemos un minuto y medio ¿Está? Listo Preparados Ahora todo Lizardo Listo Preparados Ya Una playa del Caribe Cancún Dos personajes de Friends Ay, no veo friends Charly Charly Jennifer Addison Pero vos llamás Steph Joan Rachel 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 uno Brad Joy Tres jugadores de fútbol Que pasaron por la selección argentina Ah Cubero No sé No sé Tibala Tevez Cuatro provincias del norte argentino Jujuy Salta Formosa Misiones Cinco cosas que haces en el baño En la paja Cagar Mear A ver los dientes Y ponerme crema En los glúteos Sí Felicita de terror Eh Y Eh ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo me hace? ¿Qué? 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 La llamada Scream La llamada ¿No? ¿Qué? ¡Llevar! ¡Freddy Mercury! ¡Llevar! ¡Freddy proveer! ¡Márquez 13! ¡F! ¡Chuquín! ¡Chuquín! ¡Huelejón! ¡F! 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 Visto! ¡Ocho nombres de mujeres que empiecen con F! ¡F! 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 ¡Pauta, Pautina, fue hermoso! O sea, ¿has visto a Lizardo en su peor versión de Luna 10? ¡Ay, Dios! De tocar preguntas muy difíciles para Lizardo. ¡Ay, qué difícil que estuvo, chico! Yo hubiese estado jodida con Friends, amigo, porque yo tampoco vi Friends. No, yo tampoco. No, hoy es la reunión. Quiero que sepan que todo mi amor está en ustedes, porque en este momento está la reunión y estoy charlando acá con ustedes porque los amo. Tres Friends. ¡Ay, ellos se juntaron, verdad! Y no la digas, Maya, ahora toda la gente se está yendo a dormir. Bueno, Maya, ¿entendiste el juego, no? ¿Hasta qué número llegues? Hasta el 7. Hasta el 7. Amor mío, si no llegas al 7, te hago una pregunta que tengo que ver con otra persona. Ponete las pilas. ¡Qué picante, Liz! ¡Listos! Me voy a parar porque me pongo nervioso. ¿Preparados? ¡Ya! Una raza de gato. Chiamés. Dos películas protagonizadas por Angelina Jolie. Mr. & Mrs. Smith y Maléfica. Tres cantantes solistas mayores de 60. Ricardo Montaner. Joaquín Galán. Lucía Galán. Cuatro juegos de plaza. La rayuela. El ajedrez de esos que están como en el coso. El pasamanos y el sube baja. Cinco parejas de famosos. Estet y Ricky Montaner. Evaluna y Camilo. ¡Ah! Justin y Hailey. Ariana y... Ariana y Dalton Gómez. Y Selena y Justin, aunque cortaron. Seis materias del secundario. Matemática, historia, lengua, cívica, filosofía. ¿Cuántas? Falta una. Y... Siete animales que encontrás en la selva. León. León. No sé, las selvas. León, tigre, chita, leopardo, mono, suricata, serpiente, ni idea. Ocho idiomas. Francés, inglés, italiano, portugués, chino, catalán, japonés y coreano. ¡Bien! ¡Nueve cosas que aposás en una cama! Sábanas, ropa. ¡Ganaste, María! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, qué estrés que pasé! Me he tenido una taquicardia. ¡Ay, Dios! Me pone muy nerviosa y no lo juego. O sea, ahora lo voy a jugar. Bueno, Lizardo, ¿querés que te haga unas consultillas? Pregunta para... Pregunta para ponerlo en cómoda a Lizardo. Esa parte jugamos con los invitados por el incómodo a Lizardo. Ay, es que no se me ocurre porque no tengo data para incomodarlo. Él es más rápido que yo. ¿Quién fue el que te puso incómoda la vez pasada? Nicole. Ah, Nicole. Nicole García, sí. Ay, es que no sé. Estaba igual bloqueada en ese día. Dejame pensarla. Al final se la hago. Ok. Ok, pero vamos a hacer el mismo juego y ahora le voy a tocar a Manuela y después le voy a tocar a vos. Y el método es igual. Dale, Manu. Yo soy malísima, eh. Ok. Vamos con Manuela y Ale a partir de este momento. Esto es del 1 al 10. Y vamos. ¿Ya? ¡Ya! Un invitado que tenía que venir hoy a las fans en redes. Candi Morfese. Dos personajes de Rebelde Way. Eh, Mia Colucci y... Ay, ¿cómo llamaba aquel camino abordonado? Mia Colucci y... Mika Basque. Mika Basque, pero que hacía de... Eh... ¡Ah! ¡No! ¡El personaje! Marisa. Marisa. Tres cubiertos. ¡Uy, matá! De cara y destapador. Cinco exparejas de famosos. Amo. ¡Uy, expareja! Eh... Estefi Ronaldán y Gaston Sofriti. Gaston Sofriti y... Gaston Sofriti y... Gaston Sofriti y... Gaston Sofriti. A ver, es que te abre Cirujano Oculista Y ginecólogo Siete meses que terminen con la letra O Agosto Enero Ferero Pero a mí me gustaría tener Ferero, marzo, abril, mayo, junio, junio Chicos, a mí se me bloquea la cabeza La verdad Con esa utilidad Echate de ese cuantito ¡Fue hermoso! Maya, te toca Ay, chicos Mientras tanto, la gente, le digo, vayan a la pregunta Mándenle la pregunta Que me puede hacer a mí Igual no tiene que ser personalmente De alguien o de algo, puede ser una pregunta Ya sé Ya sé qué tipo de pregunta te voy a hacer Campeón Ubícate, campeona Porque estoy a nada Ok, vamos con Maya, ¿ok? Muy inteligente, Maya La arranco Arrancando ya Una ciudad de Alemania Frankfurt Dos colores del arcoíris Amarillo y verde Tres comidas que podés hacer al horno Tarta Algo gratinado Con lieta de salga gratinada O carne al horno Cuatro personajes de Élite Uy, no vi a Élite No Ale, oh, no lo vi Y le pasó el mismo con Friends Lo siento Dana Paola Que se llama No Tira nombres, tira nombres Esther, bueno Lail Gachi, Pachi, no Ayúdenla ¿Cuándo? Ayúdenme Mía Mía, el Luli No Ahí está No ¿Qué? ¿Cómo? Nada, no me... Leen, no, no, leen, leen No me caigan, no me aparece Me parece yo estoy viendo rebelde wey Nada más Lu, Carla Lu, Carla Esteban Omar, Ander Omar Adam Ander, decilo Ander Cinco cosas que apoyas en la mesada Velas Jarrón Libros Control remoto Y cargador Tengo ahí por allá Seis prendas que se cuelgan en un placar Vestido Blazer Tapado Saco Y... Saco Camisas Y pantalones de vestir Siete animales de granja Perdiste Pero ahí están ahí a la parte Vamos a la parte Ok, vamos a hacer lo siguiente entonces Escuchame una cosa María Haceme la pregunta Y nosotros nos hicimos la pregunta Porque es una tarde Eh... ¿Qué fantasías cumpliste? Tres Tampoco es que tengo tanto hija La verdad que... Te tengo fe Te tengo fe Bueno En una terraza En un avión Con unos zapatos Así A nadie que lo ha hecho Y tres Eh... Justamente tres Muy bien Me gustó ¡Ah! Yo tipo ¡Uy! Que lenta todo esto Vamos con vos, Maya Y con esto te despedimos Con mucho amor Y respeto Por sobre todas las cosas La pregunta es Más allá de que estás en cuarentena Y que no podés Eh... Fraternizar No podés Tener contacto físico Eh... ¿Volviste con muchas ganas De ver a alguien Que estaba acá Y que... ¿Romperían las reglas Para invitarlo a tu casa? Eh... Eh... ¡Vaya! Eh... Mirá Te voy a acatar Muy bien a la norma Sí Y no volví Con ganas de ver A alguien que está en Argentina No, pero no sé ¿Y en Uruguay? ¡Gracias, Maya! ¡Respijo! ¡Gracias, Maya! ¿No le acordé que maté el teléfono? ¡Me voy a ir! Última vez de Maya Más de 3 ¡Gracias, Maya! ¡Te amamos! ¡Escuchen tanto calor! ¡Por favor! ¡Te amamos, Maya! ¡Gracias siempre por estar Y te deseamos toda la suerte del mundo! ¡Los amo! Gracias siempre por el apoyo Y bueno, escuchen tanto calor ¡Siempre! Y escuchen el tema, eh A escucharlo Te queremos, Maya ¡Chau, ustedes! ¡Gracias por todo! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Ay, chau! Chicos, pobrecita Me da pena que la mudas en esa presión No, chicos Pero iba a seguir con Para otros países Chile, Brasil Se fue Cuando quiera hablar de otros países Bueno, Lizardo En los últimos programas Estuvimos viendo Diferentes productos de Bimberdi Y hoy tengo para mostrarte este Que es el serum Cristales y líquidos ¿Cómo que es? Cristales y líquidos ¿Cristales y líquidos? Está buenísimo Porque resaltante el color del cabello Tiene efecto anti-freeze Que da brillo y luminosidad Al máximo Además tiene filtro solar UV Perfecto ¿Cómo se aplica esto, hermano? Porque lo quiero usar Lo voy a probar Si te digo, te morí Son dos gotas Nada más Ahora, primero te lo voy a mostrar Mi fértil Acá lo tenemos Ok Dos gotitas en la palma de la mano Y ya está Vale, vamos a hacerlo bien ¿Te lo vas a poner ahora? Obvio ¿Cómo es entonces? Dos gotas Dos gotas, eh Una, dos gotas Puntitas 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 Puntitas, amor Puntitas ¿Qué puntitas? Puntitas del pelo Bueno, pero yo no tengo tanto pelo Pero en las puntas Y sí, pero que lo tengo en toda la mano Lo tengo desparramado Podrán Bueno, si son dos gotas nada más No hace falta más Porque es súper concentrado Dos gotitas en la palma de la mano Lo distribuís En el largo de las puntas Como no deja residuos Se puede usar todos los días Y es para todo tipo de cabello Me encantó, eh Tengo una mía En la que le va a venir Muy, pero muy bien Para dejarle el pelo espléndido Y a todos los que nos están viendo No se olviden Que todavía pueden participar Del sorteo Por un diagnóstico capilar Para vos Y una mía Y kits De productos Bifatmil Que siempre viene bien No saben lo que es esto Directamente me lo llevo A mi casa Entra en nuestras redes Para participar en el sorteo Gracias a la gente de Bifertil Me encanta, eh ¿Me lo voy a llevar en serio? Sí, yo también Yendo Te aviso Porque vos no me miras Como que te voy a llevar a tu casa Y me va a ser una falta de respeto Que yo no me lo puedo llevar Aguante Bifertil Por supuesto Y ahora sí Vamos a llamarlas a ellas Vamos a llamar a las veces Que están descontroladas las veces A ver ¡Esta! Molfece Molfece preparate porque Ella de esta es un fan de avena Preparate molfece Porque estás al horno, amor Porque así como desacatada Te mostrán en las redes sociales ¡Ay, eso! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ali! ¡Esta es la Messi! ¡Bien! ¡Arriba! ¿Me puede explicar Ese gran hermano, por favor? ¡Mirá! Este gran hermano nació ¿Vos sabés que yo te prendí una velita? Para recibirte así Divinamente Para levantar todo La cara Los perros Les cuento que tuve que llevar almendras Estamos en lo de Meloy La tuve que llevar recién a casa Porque le agarró un brote psicótico La mordió a Calla Sí No se va a morderla, exagerada Tu hija mordió a mi hija No ¿Qué exagerada? ¿Saben que ayer La perra de mi hermano Y mi perra malta Se agarraron también? ¿La luna llena? Es la luna llena ¿La luna llena, chicos? El eclipse Y nitrógeno también ¿Cómo se llama? ¿Me atira nitrógeno? ¿Cómo se llama? ¿Retrogrado? ¡No, no, no! ¡Retrógalo! ¡Retrógeno! ¿Qué dice? Nitrógeno, me muero Ay, ese estudio Mirá, si hablar es estudio Sí, querida Si hablar ahora Este estudio también Si hablar Que después te digo Y te lo esperaba Escuchá una cosa No empiecen a hablar en código, eh Yo quiero que cuenten todo ¿Qué dice Melina? Acá estamos para arrancar, querida Acá estamos para sacar Un capito salsón, chicos Pero escuchá una cosa Igual quiero contarles Una faceta Ah, ellos hablaban Viste, que es un Facebook Estamos con nuestra nueva faceta de Twitch Y ahí ventilamos todo Es un horror Somos re-steamers Las veo Me dijeron que son muy buenas Me lo dijo Elea Yarcho Sí Sí, Yarcho Me dijo, no sabés qué bien Que están Mel y Cáncer Yo quiero hacer una pregunta ¿Se sacan los trampitos al sol entre ustedes? Digo, ¿se sacan los trampitos al sol entre ustedes? No, somos re-cuidadosas No, o sea, cuando vemos que nos estamos yendo a la mierda Es como... Sí Y eso me meten mentira todo Un poquito A veces sí ¿Qué cosa? Sí, a veces estamos medio en pedo Los viernes Los viernes Lo hacemos medio copete A nada de caerles el viernes, eh A nada de caerles el viernes Cuando se pueda Ay, por favor, Lizardo Me muero A nada, a nada El 31 se supone que cierra El 1 de junio estoy ahí con un vino Pero escúchame, quiero que nos cuenten a todos cómo surge esto Porque la verdad es que A partir de un día para el otro Putas, hermanas, granhermanas Son los perros, la plaza, las peces Ahora Twitch Bueno El desayuno Surgió un poco el año pasado en cuarentena Pasó algo muy, muy loco Que es que Yo en ese momento estaba Básicamente No, necesité mucho No Pero ¿Qué pasó? Yo estábamos en fe de la cuarentena Y Mel estaba viendo tele Y yo aparecí en la publicidad De un medicamento Que nos ayuda mucho Que no lo puedo nombrar Porque ya terminé mi contrato Eh Y si está como acá Me va a retar Para los dolores menstruales Y Mel ve la publicidad Y dice Ah, esta piba debe tener un placar lleno Me siento mal Le voy a pedir Arriba Vino amigas Vino Vino barbijo Así Toda encapuchada Hola grande ¿Cómo estás? Mirá Me siento mal ¿Tenés uno para darme? Y le dije que sí Y yo le dije como Che No estás para que Con cuidado Demos una Que podamos echar el momento Que se podía Darte una vueltita Lo que sea Y bueno Y a partir de ahí Taca, 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 taca Y nunca paró La cuestión Taca, 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 taca Yo quiero saber ¿Quién es más intensa, amor? ¿Quién es más intensa? Elida No Candeleria No, esto es indignante O sea Mela es muy intensa Yo soy muy intensa en lo emocional Esta es muy intensa en lo rígido Me tiene recontra Ah, eso sí Ustedes eso Los dos ya lo saben Los horarios Igual quiero saber una cosa Porque viven en el mismo edificio Y por lo menos Por ejemplo Yo amo que vengan a mi casa Me da mucha paz Y la casa de los demás En el caso de ustedes ¿Cuál es la casa que más se ocupa? Si quiero ir a buscar comida Lo de Cande Sí Claro Yo iría a lo de Cande Porque iría a buscar comida también Haría lo mismo que menos Que chicos Cande se le va a dejar a las 5 Y te hace el pan Mi casa es más apropiada Para los perriges Claro Claro Porque son las 8 ¿Querés comer? No tenés comida Vás Y hay una falta Con pistada Con queso Y un hueco Poché Pero Ustedes ya saben Porque ya me conocen Que yo como súper sano O sea Me importa comer sano Saludable Mel llega a casa Y es tipo ¿Y las papas fritas? Yo no tengo papas fritas ¿Entendés? Y comprate las medidoras Sin aceite Gordín Me tengo que comprar Sí Es bastante aburrido A veces ir a comer Pero tengo que aceptar Que cocina muy rico No Cocina rico El tema es que Te cocina vegano Y vegetariano Y vos comes carne ¿Cuándo comes carne? No No Ella se empezó a ser vegana Por mí También Yo soy vegetariana Y no soy vegana igual Está ahí Está ahí a nada Más mierdas O sea Digo Por ahí Frituras Y cosas más chatarra Sí Sí Me encanta Tengo el vicio Tengo el vicio De las papas Es que Candy Vegano o no vegano Todo lo que haces Lo ves lindo Te da hambre De repente Simplemente Una zanahoria cortada De una forma Quiero una zanahoria Quiero una zanahoria Siempre tengo el cuento Que vos me haces Lizardo Que te referís muy bien a mí Que en el momento Que vos solamente Te levantaste Yo ya entrené Ya saqué almendras Ya llame a mi madre Ahora está igual amor Ahora me levanto un poco más temprano Porque soy un baila Amo Bailás ahora Amo Me encanta Amor A nada De ser yo él le des Más querida Ay Bueno Te pareces No una cosa Les preparamos un yo nunca No sé que están tomando ahí Pero no sé No vamos a tomar nada No, no Agua, agua Agua Nosotros también Pero vamos a jugar los cuatro Levantando la manito Levantando la manito Levantando la mano ¿Ok? ¿Está? Ok Ok ¿Para vos? Arranco yo Yo nunca Perdón, perdón Era O sea, era lo que habías hecho, ¿no? Es que bueno que lo preguntó Porque yo no me animaba Y lo preguntó ella O sea, claro Yo nunca Me hice a mí a mi vecina Es lo que hice Ok Esto es una burla Ya están vacunadas Si, la tienen 70 y 70 Acá Está cagando Esa cosa Es tonterriego Total Acá hay mucha confianza Así que El que está mintiendo Se puede delatar al otro Exactamente Ok Lo conocemos Acá nos delatamos todos No se hagan los bonitos, ¿eh? Ojo Ojo Pasamos el horario Repensado anterior Ya está Número uno Yo nunca me enamoré Y me dejaron en la prensa ¿Me dejaron en dos? Ah, en la prensa Uuuuuh Esa cosa tiene que generar la prensa Que la prensa Un tipo Eh Yo pregunté a mi ¿Cómo vas a arrancar? Igual por ti Yo Pero tenemos 30 Ustedes también O sea Y la persona De la cual te enamoraste Quiso ser solo tu amiga Claro Amigo Ay, esa No, me pongo el loco Pongo la bala No, pará Me ha pasado que me dejaron Pero no No, no No mi amigo Sino que me dejaron Por favor A ver Bueno, escuchen Virginia Lago Eh A ver Qué boludo Un vinito Tapa de vinito Yo nunca Voy Yo nunca robé algo Sí, de chiquita Sí, de chiquita robaban Los kioscos Ah, plata Los kioscos Casi una vez no Cuando era que robó plata Me dice Sí, le robaba A mi hermana De la alcancía Una forra Ah No, no está bien Porque no es la hermana ¿Cuál de las 87 hermanas que tenés? No, encima Tipo, una grande Tipo Ella tenía una botella Y le ponía monedas Y yo iba Y Horrible 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 Chorra Te visualicé Yo nunca Yo nunca me olvidé la letra En una canción En una publicidad O lo que sea Bueno, yo la cobro No, no sé Obvio que sí Pero casi que nunca ¿Eh? Ah Ay, yo sabía Es que qué raro Que le baje ¿Qué? Es insoportable Y es o nada Ella os iguala O te supera Mi amor Nunca Amor Yo nunca estuve con alguien conocido Y no se enteraron Morpés sí se enteraron Ay, no sé No, yo creo que sí se enteraron Pero Yo no No, yo no te levantaba No Ah, no Si no se enteraron Si Se enteraron Morpés Se levanta la mano Morpés Se levanta la mano Ah, no Ah, no Sí, sí, sí ¿Y joda? Sí, sí Ah Yo nunca me sentí incómodo Con un fan Ah, puede ser Sí Una vez me regaló Preservativos Y me quedé rara No escucharon Lo que pasó ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo el fan? No, me acuerdo Que en una gira De Violeta Tipo Se acerca a una fan Y yo, hola, no sé qué Y me dan un paquete De preservativos Y me quedé como ¿Qué hago? ¿Qué querés? ¿Qué querés que haga? No, está bien Era como un Tomá, cambia, cuídate Como un Cuídate, te quiero mucho No quería que Yo quería No quería que tú la hijes ¿Qué hicieron? ¿No te hiciste una experiencia con tu fan? ¿Qué le hicieron? No sé, hace poquito Siento que No, no, no era un fan Ah Una cosa es un fan Otra cosa es la gente Que sale loca En Instagram Y que te va a decir Ah, ok Yo nunca Me rateé en el colegio Ay, sí Y obvio me descubrieron ¿Te rateaste? Y mi mamá Escuché lo que hizo mi mamá Mi mamá se enteró Porque tengo la mala leche Que se cruza con la rectora Y mi mamá Llamó a todas las madres De las que nos habíamos rateado Para contarles Que nos habíamos rateado O sea, menos mal Que mis amigas me amaban Ay, Lilo Menos mal Que mis amigas me amaban ¿Entendés? Qué mala Igual no puede que Que te haya rateado Olmice Sí Me la pusimos al cine ¿Candelá que hay A la rebelde del colegio? Nunca una porra, ¿no? Nunca al patio Bueno, yo nunca me arrepentí De hacer público Una relación Ay, yo Re arrepentida Sí Pero fue mi aprendizaje Te juro que no lo hago más, ¿eh? No me... No me... ¿Cómo va a ser? Pero Morri, vosotros tenías canal de YouTube Amiga, no es que te pongas... No es que te pongas... Ya no más No es que te pongas... El famoso Mirá cómo te hago Mirá Escuchame otra cosa Yo nunca perdí un vuelo Ah, sí, yo Por ver... Por ver... Nunca perdí Nunca perdí Soy la persona más responsable En los vuelos Porque yo antes te pago Yo no te pago De vuelta a un pasaje Ni el extra Ni nada Ni loca Acá la giro verde Y que no me vayan a mentir, ¿eh? A ver... Yo nunca besé a más de dos personas en la misma noche Ay, sí ¡Arre! Una vez seis ¿Llegaste a seis? Yo tres Yo... Sí, yo tres No, dos Dos ¿Has sacado, amor? Sacas Estaba regalando a lo loco ¿A lo loco? Una vez como seis O siete ¡Arre! No, no ¿Cinco o seis? Sí Pero pará ¿A la vez? ¿O ibas escondiéndote? No, no, no Iba Yo iba Ok Soy libre Un alba de libre Sí Me encanta Estaba más despechado que la mierda No lo quería decir Pero... Yo estaba En un duelo eterno El duelo no terminaba acá No A ver, otra Hola Yo nunca envié Nudes Nudes Sí, está bravo ¿Cómo tardaron en levantar esa mano entonces? Sí, qué pasó Y esta debe haber mandado ayer porque lo tiene el novio en Perú Eso sí va a decir, Mariela No sé, acá Esta Ayer de repente le llamó a la oligorda y peló todo Sin cara, sin cara Es clave Sin cara, amor Sin cara 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 Sin tatuaje ¿Cuántos? No son can de los ojales que tienen ¿Qué? No son Sí, claro Este te lo podés tapar Bueno, yo nunca estoqué cuentas fandoms Sí, re Tienen alta data O sea, la data está ahí No sé Quiero que te pida vos que lo hagas Yo no sé Yo no sé Yo nunca estuve con un ex de una amiga Yo con autorización igual y no novio-novio Yo tampoco era novio Chicos, era heavy Un chape Claro, Manuela Sí, claro Sí, claro, Manuela Claro, arre Tranquila Ya entendí Me está cayendo la ficha Yo nunca tuve sexo con alguien de Tinder Ah, no No tengo No, a mí me da pánico No, 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 miedo Ah, bueno, ok Estas hicieron para mí Buenísimo Yo nunca estuve con mi mejor amiga Yo no Yo no es mi mejor amigo Pero mi novio actual Era mi amigo Es verdad Mel está de novia Chicos, amo que Mel No importa cuánto le da No importa siempre va a estar de novia No, no importa No, mentira Mel desde scratch 8 O no me acuerdo el número De novio ¿Qué es eso? Yo estuve soltera en el variando Desde mitad de variando al final No, es verdad, es verdad Para preguntar a Mel cuántos novios tuvo Esa es la pregunta Mel cuántos novios tuviste Alrededor de 7 No, pero igual quiero decir una cosa No, 7 Un montón, boluda Igual tengo una larga vida Escuchame Mel, encima Siento que no es tu novio De un mes o dos meses Siento que es presentación formal Yo te hago todo o no te hago, mi amor Esa es así Tensa De 0.000 en un segundo Olídate De banco Yo si pudiese también lo haría Pero que es todo Ahora te vas a hablar Lo tranquilo Yo nunca confundí el nombre de un ex con mi pareja Mel, sí Mel, sí Pero yo es imposible que no me confunda tantos Claro, vos sí No, yo no Era tipo Tú, Diego, Juan, vos ¿Cómo era? Un tipo Buteándolo con cualquier nombre Tipo Rota Total Bien Yo nunca usé comida durante el sexo Ah, yo sí Sí Yo no Comida no Yo hielo Tarea para comer un sushi ¿Hielo? A dos segundos O sea, después me voy a Lima A dos segundos de comer ceviche Pero un niquilico, la verdad Andate, Maru Pará Si te haces el pretencioso, boludo No, no, no Lizardo, vos sos como Maru Botana con el hielo ¿Sabes? O el tibiri A dos segundos de café Puede traerse a alguien con eso Haciendo así Camión Porfa Yo nunca fingí un orgasmo Sí, obvio Yo no sé si un orgasmo Pero uno como un grito de onda Así Un grito de onda Un le estoy pasando bien Qué feo Qué feo igual, eh Qué feo Es feo Pero a veces porque ya estás con pajas Sea paja Ya te digo chau Pero por eso Es feo porque ya Es como ¿Para qué estoy haciendo esto? Ah, 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 ah ¿No? Bueno, si lo haces así Tampoco es mentira Está re fingiendo también igual Ah, no es Ah, usted no lo hace No lo hace No lo hace Yo una vez Al otro día me levanté Y no sabía que había pasado No, no, no Ay, sí Es horrible, boludo Cuando se te apaga la tele mal Sí, sí, sí Así que a partir de ahí Chicos, chicas No tomen alcohol Es dañino para la salud Ay, sí Es verdad No, pídense, posta Yo a partir de ahí Dije Este es mi límite Mañana Tenés que conrarte Yo Bueno, a mí no me pasa hace mucho ya Que no consumo Que no como alcohol Pero me pasó hace poco Con una amiga mía Que me sentí como si tuviésemos 15 Chicos, volvía a Me lo contaste Ay, no mal Me lo contaste Y te entendí Volvía a tener 15 Volvía a la época de Mil Teenagers O sea, tipo, ahí Ahí ¿No la cante? No, no, no la cante No, no la cante No, no la cante A mí, ¿sabés qué me pasó? Yo probé el alcohol A los 23 años recién Con tu novio número 8 Con mi novio número 8 Pero pará Puedo decirles lo que me hizo Melina Un día estábamos las dos Bastante ebrias Y yo supe irme Porque le dije a mí No estoy bien Yo me retiro Y no es que me dijo Vamos, Sammy Primero me dijo Fijate de bombitar Le dije, no 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 sé si voy a poder, León Me voy a casa Bueno, anda, anda Avísame cuando llegue Te dejó Te dejó No podía irme Estaba en un muy buen momento Y ahora está de novia Me fui sola El susodicho ¿Era el mismo? Ella no llegó a estar con nadie Porque estaba en la desgracia No tenía más No, es tuyo El que hoy es tu novio No Pero que era yo Entre medio y medio Disfruten la vida A mí me falta la culpa Yo le digo a mis amigas Tipo, dale Comidá que ya después va a estar bien Sí Pero Pero no Igual Por favor No tomen tanto alcohol Chicos, por favor Me pasó eso Y tipo, literal Bueno, ya lo saben ustedes Yo no tomo y menta La verdad no tomamos Pero fue como esa noche Y decimos medio cualquiera A veces puede pasar también Somos seres humanos Igual, me imagino un trago de carne Como tú No, pero a mí un trago de carne Tipo, un Y le pone re pedo No, no, pero a mí me decía Con proteína No, no, pero a mí me decía Un licor de semilla de sésamo ¿Entendés? Es todo muy saludable Todo Ahora se le dijo que le gusta Vino vegano Vino vegano Con algo tipo Una paltita Una paltita No, ahora se le dio Por la sangría Ah, sí Como que le pongo Mucho hielo Viste, más Más al padre El trago debe ser Aguoso 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 Dura agua Es asqueroso Escuchamos una cosa Terminamos este juego Pero pasamos a otro Y tenemos unos sobres Bastante Que están acá A ver, a ver Este juego se llama ¿Es verdad o mentira? Juegan ustedes dos Bien ¿Ok? Vamos a tirar afirmaciones Y ustedes van a tener que decir Si es verdad o mentira En el caso de que Le pegue Le hace la pregunta al otro ¿Me entiendes? Perfecto ¿Por qué se ríe la boluda? Es que se ríe Es nerviosa Es que me estaché el juego Porque lo expliqué como el orfo Eso se ríe Te decimos que sí Porque después Claro La ponemos en la marca Sigo el monito De Homero en la cabeza Bueno, ustedes van a dar cuenta María, que nos estamos jugando ¿Ok? ¿Quién arranca? Yo Bueno, obvio Un número de 1 al 10 No, no, no Primero está acá Ah Escuchemos una cosa Si no le pegás Te hago una pregunta Ok Y si le pegás Le hacemos la pregunta a ella Perfecto Entendido Ok Tres ¿Es verdad o mentira Que Kim Kardashian Tiene 37 años? Es verdad Es mentira No, tiene que ver Yo lo sabía Yo lo sabía Mel Un sobre para Kande Un sobre para Kande Mel Del 1 al 10 Eh, 7 Ah, no Ay, lo pegué justo A ver, Molpese A ver Ay, Manuela ¿Con qué famoso No trabajarías? No trabajarías Eh, no trabajaría con, me llevo muy bien con todo el mundo, pero, bueno, no volvería, o sea, ahora en este momento no trabajaría con mi ex, me daría fiaca la verdad Bien Bueno Eh, ¿quién va ahora? Mel ¿Es verdad o mentira que Chile tiene un presidente hombre? Verdad Bien, Sebastián Piñera Piñera Muy bien La pregunta va para Kande Ah, bueno, ok Eh, tres, tres Tres, me dice ella cuál elijo, dale Viste que es mandora de verdad Sí, obvio Otra Relaciones mejor Por la mañana o por la noche Ah, yo soy muy de la mañana, me gusta Sí, sabes Sí, porque tu mañana es Tengo muy mucha energía Mañana es las 7, 40, a las 9 estamos ok A las 9 está re bien Molpese, para vos A ver Es verdad, que Selena Gomez tiene más de 230 millones de followers Y debe ser verdad Verdad Sí, 230 mil millones ¿Cuánto salió una historia de Selena Gomez? ¿Cuánto saldrá? O sea, impresionante El último, el último El 6 Para Mel, eh Sí Mel Dale Uy ¿A qué famoso le tenés ganas? Ah, ah, baluda Hasta que desprueba Al local ¿Local? Pero Al ¿Cuál me gusta? ¿Cuál de todos? No digas el mío Eh, Victorio Alessandro Es verdad Lo dijo el otro día Sí 6 Mi amor, te amo ¿Qué dijo? Dale, sigamos Sigamos Mel Mel Es verdad o mentira Que la próxima luna llena Es el 25 del 6 Amiga Esto es la apología Sí, pero pará No es en junio No, no es en 6 No, mentira Es verdad 25 del 6 Querida luna llena Una llena más Sí, buen juego este, eh No sé quién está ahí en producción ahora Porque ya le perdí el rastro a fans Pero Muy bien Amor No, odio cuando pasa eso Dale, dale, dale ¿Rompiste algo teniendo sexo? Una cama, un mueble, algo ¿Qué me mirás a mí? Ah, yo te voy a mirar Sí Sí, sí ¿Qué? Una lámpara de la De la mesa de luz Tipo Yo puedo decir algo Ambo Tipo Corio Lo hice todo Corio Di todo Me llega a pasar eso Y yo me pongo a barrer desnuda Sí O sea, enojada ¿Qué me pasa? Golpes de bola Tipo barriendo con la panita Y me pasa y me trae Y me pasa con la tocanita de pan integral Enojada Barriendo desnuda No, teco No, una pasa al nudo Y me dice Te va Ibai Escuchame esto ¿Es verdad o mentira Que el hijo de Zaira Nara Es más grande Que la tercera hija De Paula Chávez? Morfese Debe ser verdad Verdad Es verdad Pregunta para Mel La 10 Ay no, Mel Pero me dicen a mí Como si yo tuviese vergüenza A mí le tocó a todas las de sexo Porque tiene que malpese Que estás soltera Que pases estas cosas Contestamos las dos Las contesto igual ¿Cuántas qué? Última vez que tuviste sexo Eh... No, ya me pregunta cuándo Señora, no le llevo No, pero cuándo me peleé conmigo Que se fue de casa Que ni nada Ah, te peleaste Es que no me peleaste El lunes ¿Me peleaste? ¿Me peleaste? No No, pero nos peleamos Y él volvió a su casa Pero no Ya nos amigamos La ciudad que maneja en esa chica Por favor Sí No, no Lunes o Márquez Ok, ok Me gusta ¿Vos? No se habla de tema No, yo tengo... No sé Y yo ni te digo No, yo estoy tipo telada ¿Vos estás más lejos que yo? Yo estoy muy lejos Ahora hago el asunto en cuarentena, eh Te digo ¿Es verdad o mentira que... ¿Ania se llama? ¿Eh? ¿Ania? ¿Sí? Sí Ania Taylor-Joy La protagonista de Gambito de Gama es Argentina De Dama es Argentina Nacieron a Argentina y después de votos Sí, es metieron a mí ¿Verdad? Yo no lo sabía No, no No nació en Argentina Nací en Miami Nací en Miami Después de ir a Argentina Ah Y la tenemos acá ¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué herpes! ¡Qué herpes! Vamos, sería increíble ¿Verdad? Eh... Cinco Bien Este es mi número de la suerte Acá me voy a tratar algo para poner un incómodo Por qué saber A ver, amiga No ¿Dónde fue lo más público que... ¿Eh? ¿Dónde fue el lugar más público que lo hiciste? Porque está mal En el avión En el avión Recién estábamos hablando con Maya Rejico Eh... ¿La Mare? No sé, así como... Yo me... Yo me acerqué como una parte Donde están las velas Y antes de cerrar la puerta para el baño Pero chicos, tenés sus zapatos ahí ¿Los zapatos? No, te voy a explicar ¿Los zapatos? ¿En serio? ¿Fue como un zapato? ¡Amo! ¿Qué? ¿Fue hot? ¿Fue como un zapato? ¡Rijos, chicos! ¡Ay, boludo! ¿Y cómo es? ¿No prosperó? No, porque quedó en el aire Quedó en el aire Te la dejé ahí, ¿eh? No, porque después hay que ver una escala Y yo seguí Bueno ¡Te mando un beso, tira! ¡Te estás viendo! ¡Ya estás ahí del otro lado! ¡Volvés! ¡Vamos! Siguiente Bueno, es verdad, mentira Que Darío Barati es abogado Mel Es verdad Sí, es verdad Pregunta para Cande Morfece ¿Qué número? Dos, cuatro, ocho, nueve Ocho Ay, me encanta el juego ¿Cómo que se viene la última ahora, eh? A ver ¿Te consideras tradicional o atrevida, Morfece? No, atrevida ¡Ah! No la tenías esa, ¿eh? Mirá cómo me cambió el discurso La correcta Esperen que ahí va a decir una teoría que ella tiene A ver cuál Porque a mí, yo la imito Los hombres me ven como la madre de sus hijos No me ven como chica sexual Como una perra descontrolada Y se equivocan ¿A ver? ¿A ver? ¡Ay! No Mentira o mentira que el pollo Álvarez se casó dos veces Mentira para mí Mentira Es mentira, se casó solamente con tequi ruso Pero me chupó un huevo Vamos a hacer la pregunta Pará, la responden ustedes ¿Qué le pasa? ¿La responden a los cuatro y van a responder a los dos? No, la responden a los pedes ¿La responden a ustedes dos? ¿A qué drag fue tu primera vez? La respondemos a los cuatro Yo tuve dos las veces Ah, es verdad Ah, ampliaremos ¿Me interesa? No, creo que ya Ser con el hombre, o sea Ah Yo, a los 19 Con mi primer novio Manuela, te lo recordarás muy bien Recuerdo muy bien ¿Compartieron novio? No, no, no Pero lo conocí ¿Y vos por qué te redís? Pero igual justo lo conté Mi primera vez la conté hace poco En la radio de Nico Kiato, Nati J Fergharmin Peña Y Nachito Que terminé Me fue muy heavy La conté Para que la gente lo sepa O sea, de todo el mundo Seguramente que terminé En el hospital ¿Cómo sabes? Ah, yo escuché eso ¿Eso te hizo? Sí Pero no No me lo hizo ¿Me desgarró? Le engarró la cheikon Anda ya mamá Ahora que estás Ay Manuela ¿Y la pasaste fatal? Eh Y en el momento Sí la pasaste Igual yo no entiendo Después charlamos bien Pero no entiendo Cómo llegás a desgarrar Una Máximo Era mi primera vez Y había mucha torpeza En el medio Pero nada Fue igual Maravilloso Porque fue con una persona Que recontra amaba Maravilloso El título sería Mi desgarre fue maravilloso Sí, fue maravilloso Y lo cuento ¿Sabés por qué? Porque para que le saquemos el tabú No pasa nada Fue bien Maravilloso A mí también A mí también La mentira Maravilloso Melina ¿Qué edad fue? También ahí Yo a los 18 ¿Qué edad toca? 18 Con mi primer novio Allá ¿Vos? Fue la más Hermosa No, yo a los 18, 19 Con una chica Y después a los 23 Con mi primer novio Y yo a los 16 ¿Qué edad? Estaba de novia yo Con Lucas Otra de novia Ella de novia Manuela también Vigió de novia Un chico más grande que yo No, pero tuvo una brecha De soltería De que Manuela hizo cualquiera ¿A quién le llamás cualquiera, amor? O sea Si tequila hablara, amor No te diré Claro Ah, güey Si tequila hablara Caemos más de uno Yo tuve muchos novios Pero más largos No tantos novios como vos, Mel O sea Fueron más largos mis novias Más largos Fue cinco novios Pero fueron más largos Y tuve dos años de soltería Que, bueno Nada Que la pasamos bomba Está perfecto La pasamos bomba Escuchame una cosa Quiero repetir esto todos los días Porque la verdad Lo que me divertí Sí Tremendo Chicos, venganse a vivir al edificio A nada de caerles A nada No lo tengo guardado en el Waze Amor, en la dirección Así que Pero escuchame, Manuela Yo el otro día Estuve averiguando Para irme al tuyo Ah, sí Averiguamos Chicas, no saben la joda Que hay en mi complejo O sea En mi complejo No circulamos Pero circulamos Por el complejo Porque nosotros también Somos peces Claro No sé Averiguame si hay lugar, amiga Sí, necesitamos un jardincito Para los perros Te averiguo ahora Y cuando llego a casa Te averiguo A María despertame Que estoy muy difícil Esperándome que lo ingles a ver Yo también Yo también Iría a la casa Ah, es hermoso Te lo hago bastante seguido Ahora sí Te tenés que comer lo que te sirve Yo tengo A mí me da así De la naranja Y te tengo que comer igual No me quitaré No me quitaría Estoy para que me cocine Capaz que te haces Tostadas con puse de berenjena Con el de algo así No, no estoy para Yo estoy Me gusta mucho Bueno Vamos a irnos a vivir todos juntos Gracias besties Gracias Los quiero Son lo más Son lo más Los quiero y los quiero mucho A todos mis amigos de fans Así que Muchos municipios Listo Te invitamos a un stream De las besties Muy pronto Manu también Bien Estoy Adentro El fin de estoy Restoy cosa Bueno, pero estamos en fase 1 ahora ¿Se puede llamar así? Por FaceTime Todavía no aprendí a usar el Discord No aprendí hoy yo menos Bueno, nos vamos a sumar próximamente ¿Las queremos? Los quiero chicos Adiós De verdad me duele la panza De lo que me reí De verdad me duele la panza De todo lo que me reí Gracias a todos los que nos acompañaron En el programa del día de hoy La verdad que se nos pasó Porque tanto el programa Gracias Maya Gracias Kande Gracias Mel Gracias Marola Los esperamos La semana que viene Invitados Bombas Así que nada Ya saben Está buenísimo Que compartan El vivo Cuando es publicado En las historias Y que comenten Y que le den mucho amor Que lo hacemos mucho amor Para todos ustedes Siempre Así que hasta la próxima Él no se verte ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta Baturú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!